Ya, 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 exactamente. Entonces, eso es lo que pasa cuando se acaba el disco. Exacto. ¿Verdad? Y tú no hablas, eso se llama Derea. Sorry, le estaba enseñando algo aquí a Boca Chula. Eso fue un sample, ¿verdad? Un sample de cómo es que no se debe hacer un show. Exacto. Bien, bien, hasta yo aprendí ahí. Sí, sí, todos aprendí. Claro, porque uno está aquí sentado, ¿verdad? Sin hacer más nada, que no sea pendiente a la mardita canción que se acabe. Y si la mardita canción se acaba y ustedes no hablan, ¿Para qué estamos aquí? Gracias, señor. Thank you, sir. Seguimos el tema. No, está bien. No, tranquilo, ya. Ha pasado, ha pasado. Había leído este artículo esta semana, me parece interesante. Hay un grupo de razones por las cuales las damas envían fotos desnudas, ya sea completas de ellas o de ciertas partes, ¿no? Exactamente. Lo interesante es que para el público, para los medios, cuando le preguntan, hacen una encuesta, ¿por qué usted, dama, envía fotos desnudas? Bueno, es presión social, es lo que se espera que yo haga. ¿Qué? Como echándole la culpa a uno siempre, ¿eh? Sí. Son inocentes palomitas que no. No, no, mira. Eso es lo que ellos esperan. Ahora, la razón real es de lo más interesante porque es por poder. Ella se siente poderosa. Así es. Sabiendo de que al enviarte una foto de ella íntima, tú no estás pensando en otra vaina que no sea ella. Así es. En that gives her power. Y también que uno hace lo que sea por una foto de esa. O sea, cuando tú estás en ese trance de que tú le estás diciendo, mándame una foto y baila, porque quiero esto y baila. Sí, sí. Ella tiene todo el poder. Exacto. Todo el poder. Bueno, yo te voy a mandar una foto si tú haces esto. Exacto. Muchacho. You would do anything to get that picture. No, anything, no. Oh, yeah, yeah, bueno. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, la mujer está tratando de buscar el poder y sobre todo el control sobre el hombre. Sí. Entonces, al tener tú la facultad de tener algo que tú quieres y yo te lo puedo mostrar. Right. Porque no quiere decir que te lo vaya a dar. Ojo. Sí. Si tú me lo muestras, ¿tienes que dámelo después? No, no es obligación. Ya me sé de una mardita canción sasa, Boca Chul. ¿Qué pasó? Si tú me lo muestras, me lo tienes que dar, si tú me lo muestras, me lo tienes que dar. No me mandes fotos, si no me la vas a dar, no me mandes fotos, si no me la vas a dar. Si tú me lo muestras, me la tienes que dar, si tú me lo muestras, me la tienes que dar. Mándamela, 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 y cámarela. Oye, qué hit, ah. pero es verdad, o sea el hecho de que yo sé que tú te mueres por verme sin ropa, yo ya tengo el poder y tengo el control, pero no garantiza que te lo vaya a dar bueno, lo que quiero decir yo soy feminista, feminista quiero decirle a toda mujer que quiera sentir el poder el poder su poder femenino su poder como mujer usted es dueña de su propia vida de su destino y es dueña de mi destino también llénese de poder y envíeme toda la foto que quiera lo hago por usted oye, aparte de eso, yo quisiera saber desde el otro punto de vista también ya sabemos que la mujer busca poder, pero el hombre al tener la foto, ¿qué hace con ella? aparte de esas cosas que ya sabemos una sola cosa, mira lo que tengo para ti, ya sé tú dices no tú estás preguntando ¿qué hacen ustedes con la foto? la verdad, aparte de eso aparte de eso, ¿le enseña a sus amigos? ninguna parte de eso no, ¿le muestran a sus amigos las fotos? la verdad no ¿alguna vez lo hicieron? claro, dice ¿Bocachula dijo claro? depende de que si la tipa está muy buena sí, por ejemplo nosotros si tú vamos a suponer que nosotros hayamos relajado a Bocachula una tarde entera ok y él está bien tranquilo y al otro día la jeba bien caliente le mandó una foto él no la va a enseñar para que nosotros lo respetemos también para lo mismo para el poder el poder claro, mire y a ustedes no le mandaron ni una burra ¿tú sabes quién? yo me imagino que debe ser ni una burra yo me imagino que deben ser víctimas de esa vaina las celebridades total sí, ¿no? y penal también penal también no, de que tú estés con una persona famosa y logres cogerle una foto claro no me digas que no aunque sea tu mejor amigo tú no se la vas a enseñar ¿sabes lo que le pasa mucho a las mujeres? que están en la noche con un tipo famoso y mandan la foto a sus amigos al otro día se dan cuenta que es un tipo que se parece se parece anoche estuve con Denzel Washington y es un vaqueroso que se parece levemente a Denzel Washington pero con cuatro lobos valgaritas arriba el tipo era Denzel venimos ya gracias por estar aquí